Bueno, Mabel, es un gusto que nos reciban a la localidad de Herrera. Este fin de semana, el viernes, se viene la décimo primera fiesta tradicional de la... bueno, de la tradición, ¿no? Festejando lo que es lo nuestro, ¿no? De nuestro país. Así es. Bueno, buenos días. La verdad que es un gusto nuevamente encontrarnos para... para charlar un poquito de los proyectos de la escuela y en este caso, nuevamente, como cada año y en esta vez, este año es la once, ¿no? Décimo primera fiesta de la tradición. Y, bueno, la temática para este año justamente son los 200 años de la independencia de nuestro país. Estamos trabajando junto a los grupos de alumnos y profesores, nos acompañan también exalumnos en esta jornada. En realidad se suma siempre toda la comunidad educativa. Es una gran fiesta como todos los años, se suman las escuelas primarias, se suman exalumnos y, bueno, después te cuento algo más sobre lo que va a ser el escenario, pero la verdad que grandes expectativas. Los chicos preparan muestras. Por ahí el tema es muy amplio. Entonces, este primer año, por ejemplo, está trabajando con la evolución de nuestro pueblo, de nuestra planta urbana. Hay mucho entusiasmo en la búsqueda de aquellos personajes tan importantes que son para nosotros, para la localidad de Herrera, y que hoy llevan los nombres de las calles. Así que, bueno, nosotros los que tenemos algunas canas por ahí, hemos conocido esas personas tan importantes que han sembrado mucho en nuestra localidad y que hoy llevan los nombres de las calles. Ellos recolectan fotos, están contando y buscando historias, y la verdad que es una experiencia muy hermosa para los chicos y para nosotros también que compartimos junto a ellos todos estos saberes y todos estos recuerdos. Bueno, así que el primer año va a trabajar sobre la planta urbana de nuestra localidad. Segundo año está trabajando con el deporte. Cómo ha evolucionado el deporte en nuestro país, cómo hemos crecido y los talentos de nuestro país y de nuestra localidad también. El club, por ejemplo, cómo se ha desarrollado en este último tiempo. Tercer año está trabajando con las ciencias. Hacemos especial resonancia en los tres premios nobeles argentinos, Leluar, Hussein y... Leluar, Hussein y... Bueno, el... ¿Me olvidé? Bueno, por mí no... Pasa, pasa. Y también hacemos un reconocimiento a Favaloro y Milstein. Milstein es el otro premio nobel argentino. A Favaloro por la aplicación del método Bypass. La verdad que son reconocimientos muy importantes que, bueno, que lo hemos logrado justamente en esta instancia. Cuarto año prepara toda la parte de gastronomía. Quinto año el avance de la tecnología, también en estos últimos años. Han recolectado revistas de... Las primeras revistas de nuestras épocas, de épocas anteriores. Y todo lo que ha sido, ¿no? La radiodifusión, la comunicación, el avance de eso. Y sexto año está trabajando con la moda, la música, en estos años. Así que, bien, muy bien. Todos muy entusiasmados en la tarea, en la investigación, en la búsqueda, en la integración de tanto tema. Y, bueno, y... Va a haber stand, entonces, en esa fiesta. Y después, sobre el escenario, también la música folclórica propia de nuestro país. Este, nos acompaña el Instituto Arcoiris. Nos acompañan las escuelas primarias, la 21, la escuela número 52, la escuela número 107, Soldado Argentino, y la escuela número 108, La Virginia. Con sus banderas y con números también folclóricos. Y tenemos también la participación especial de Melina Denin, que es profesora de música, es una cantante folclórica, muy importante en la zona. Y también nos va a acompañar un grupo folclórico, el Ensamble de la Costa. Bueno, que con orgullo decimos, allí participa en ese grupo Donato de Batista. Y ese grupo ha recibido una distinción, ha ganado justamente los Juegos de Vita a nivel provincial, en estos momentos están en Mar del Plata. Y se van a presentar esa noche en la fiesta. Así que bueno, todo es expectante, la cooperadora full, trabajando porque va a haber servicio de comida y bebida. Y bueno, y está en la calle la rifa de la fiesta, de la tradición, que bueno, como todos los años, el primer premio es el desayuno criollo, que después vamos a mostrar imágenes, con el equipo de mate, y con todo lo que hace un desayuno, el té, el café, yerba, miel, mermeladas, quesos, fiambres y frutas secas, también tiene ese desayuno. Una bandeja artesanal muy linda y preparada para la ocasión. Hay un mantelito también que lo borda Doris, Pésaro, que es hermoso, es muy artesanal. Y bueno, el segundo premio es un cordero, y el tercer premio es una cena en Patio de Campo, en la localidad de Caseros. Así que bueno, nos integramos también con otras localidades para esta fiesta, y la verdad que es un orgullo, está bueno, está muy bueno. Mabel, ¿se realiza todo en el polideportivo? Todo en el Zoom, a partir de las 8 de la noche, las puertas del Zoom no están abiertas para la gente que quiera ir a mirar, y digamos, acompañar a los alumnos. Y a las 9 hacemos el acto protocolar, los chicos de la escuela secundaria hacen la presentación de la fiesta. Bueno, los esperamos a todos. La entrada es voluntaria, el que quiera llegar y colaborar, no hay ningún problema, el que no lo pueda hacer ingresa gratis a la fiesta. Va a haber sorteos también de algunos premios para aquellas personas que colaboren con la entrada. Y bueno, siempre si alguien se lleva el silloncito, por ahí es más cómodo para estar y compartir esa noche junto a nosotros. Y tempranito, o sea, empezamos a las 8 y a las 12 de la noche ya estamos terminando con el espectáculo. Está bien, porque es para pasarlo en familia, por ahí con el silloncito, por ahí con alguna mesita, como para picar algo. Sí, sí, la cooperadora va a hacer empanadas y tortas fritas, las comidas clásicas para esas jornadas. ¿Cómo se van a armar con el tema de artesanos? ¿A los costados? ¿Hay muchos artesanos o no? No, 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 simplemente los alumnos. Cada uno de los cursos tiene su muestra y nada más. Es propio de la escuela, nada más. Está bien. Esta vez nos sumamos a otros artesanos. Porque la verdad que el tema, vuelvo, viste, es muy amplio y la verdad que no daba para... El salón se nos hace chico porque gracias a Dios nos acompaña mucha gente y bueno, esa es un poco la idea de la fiesta. Mabel, hablando de la escuela, bueno, ¿cómo vienen las obras de las nuevas aulas? Bueno, ayer tuvimos la novedad, el gobernador Gustavo Bordet nos trajo un cheque de 350 mil pesos que pensamos terminar con aberturas, instalación eléctrica, pisos y cielo raso y después sería la última partida que, bueno, yo pienso que Dios mediante el próximo año y vemos cuando las inauguramos. Así que, bueno, estamos todos muy contentos porque ustedes saben que la escuela, las aulas que actualmente son el espacio donde se desarrollan algunos cursos son muy... de paredes muy viejas, o sea, es un edificio que tiene más de 100 años y está sentado en barro y la verdad que son aulas muy húmedas. Así que, bueno, todas esas aulas, esos cursos, mejor dicho, van a pasar a estas aulas nuevas y bueno, y vemos después cómo vamos a refaccionar toda esta parte vieja de la escuela que es muy querida, es muy sentida porque, bueno, todos hemos transitado por ese lugar pero, bueno, lo importante hoy es la salud de nuestros gurises, de nuestros alumnos que estén en un ambiente seco, iluminado, digamos, acorde para lo que es el proceso de la enseñanza así que estamos todos muy contentos que esperemos que el próximo año, bueno, por ahí estemos inaugurando las aulas. ¿La obra con qué cuenta? ¿Cuántas aulas cuentas? ¿Qué es lo que tiene? La obra cuenta con seis aulas, tres en planta baja y tres en la parte, en el primer piso que se unirían con otras aulas que también están en el primer piso en estos momentos y quedaría como un bloque de aulas en la zona norte de la escuela. Y después, bueno, por ahí la idea es planificar el ingreso, la biblioteca, hay como una idea de hacer una importante biblioteca porque la verdad que hemos recibido muchísimo material bibliográfico, digital, que por ahí no está cómodo de utilizar justamente porque no tenemos los espacios. Así que, bueno, proyectos a futuro serían esa biblioteca y, bueno, la entrada de la escuela, por ahí un lugar para la dirección, un lugar para la secretaría, para los preceptores, estar un poco todos más cómodos. Esa es un poco la idea. Está bien. A ver, ha sido un gusto, ¿eh? No sé si tenés algo que agregar. Bueno, están las cámaras de Catebeca para eso. Sí, te sumo que, bueno, en el día de ayer y antes de ayer, jueves y viernes, 27 y 28, sexto año realizó la prueba de calidad educativa, el aplicativo Aprender, así que con eso ya hemos terminado también. Y el 17 de diciembre es el acto de colación de grados y la recepción. De un grupo de 17 estudiantes, estamos todos muy contentos y orgullosos de este grupo porque la verdad que es un grupo magnífico, como pasa cada año. Uno se despide de un grupo de jóvenes que, muy emprendedores, muy comprometidos, muy buenas personas, que en general se refleja en todo el grupo de estudiantes de la escuela. Es un orgullo para los padres, por ahí, formar estos jóvenes tan dispuestos y ya tan pensando en lo que van a hacer en su vida futura. Así que, bueno, una alegría. Bueno, y le pedimos simplemente que, bueno, que nos acompañe a la gente de Herrera, a la gente de la localidad de Vecina, Casero, San Justo, que también ayer hicimos una nota, que nos acompañe en esta fiesta. Y bueno, y después es lo que sigue del año, que ya se termina. ¿Cuántas matrículas tienen en la escuela secundaria? En este momento tenemos 144 alumnos. Sí, importante. Hay dos divisiones para primer año y después el resto, segundo, tercero, cuarto y quinto, hay una sola división. Y sexto, hay una sola división. A ver, ha sido un gusto que nos reciban. Igualmente, gracias. Y los esperamos.